En el país, a altas horas de la madrugada, un grupo de reclusas efectuó una fuga desde la hasta hoy se consideraba la cárcel más segura de nuestro país. Catalina Alarcón, estamos contigo. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta fuga? ¿Cómo están? Catalina Alarcón por acá, les cuento. Si bien aún no se emite el comunicado oficial, los antecedentes que manejamos hasta ahora es que la fuga fue protagonizada por tres reclusas, entre ellas la criminal más peligrosa de nuestro país, Alana Rumian. Las reclusas se escaparon por un túnel y contaban con un operativo para salir del país. Una de ellas, Lola Riquelme, fue detenida antes de poder escapar. Las otras dos lograron huir y llegar hasta un aeródromo. En un confuso incidente, una de las reclusas, Mariana Nacir, le disparó a su compañera de fuga en el lugar, quitándole la vida en el acto. ¿Qué se ha sabido de tu hermana, mijo? Quiero que le hagas llegar cuanto antes el dinero del rescate que conseguiste anoche. Y quiero también que organizes cuanto antes una reunión con ella. Ay, he esperado demasiado tiempo este momento. No va a poder ser, mamá. Ah, ¿cómo que no va a poder ser? ¿Qué pasa? Sabes que no me gustan los problemas, me gustan las soluciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contesta. Dicen que Alana está muerta. Fallece así, a manos de Mariana Nacir, la mujer que sembró el terror en la vida de los chilenos por décadas. ¿La mató? Esa maldita... ¿La mató? ¡No! 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 Vamos a ir actualizando la información a medida en que vayamos teniendo más antecedentes. No se aleje de nuestras pantallas. ¿Pero por qué la mató? Si estaban escapando juntas. Alana tenía razón. La odiaba y aprovechó la oportunidad para eliminarla. Voy a hacer lo mismo con tus hijas. La encontré. Valentina García, ¿no? ¿Ella también es mi hermana? ¿María? Es. ¿Estás segura? Yo la parí. A esa pendeja la reconocería donde fuera. ¿Y por qué hablas así de ella entonces? Es tu hija también. Sí, sí. Es mi hija, pero no es Alana. Ni eres tú, mi hijo. En todo caso, ella ahora va a tener la oportunidad de demostrar que es una rumián. Se ve como una muñeca, frágil, fina. Ni frágil ni fina. Pero esa muñeca la quiero en nuestro equipo. Ya se han demorado mucho ya. ¿Cómo nadie no puede salir a decirnos algo? Tranquilo, Joaquín. Nos dijeron que la cirugía era complicada. Sí, pero ha pasado mucho tiempo, pues, don Ruholf. ¿A ti te han dicho algo, Ignacio? No, no, no. No me han dicho nada. ¿Y de Valentina se sabe algo? Sigue sin reaccionar. ¿Los familiares de Lina de San Juan? Aquí, aquí, aquí. Hola, soy Joaquín, su nieto. ¿Cómo está mi Willy? La cirugía terminó y ahora solo tenemos que ver y esperar a ver cómo evoluciona la paciente. Estas primeras horas son críticas para ella. ¿Pero despertó, reaccionó, habló, dijo algo? Aún está bajo los efectos de la anestesia. Hay que tener en consideración su edad y que perdió bastante sangre. ¿Me está diciendo que está en riesgo? Que se puede morir, Joaquín. Gracias, doctor. Vamos a estar atentos. Les recomiendo ir a descansar. Esto va para largo. Bueno, gracias. Si usted quiere, don Ruholf, hayas a descansar. Yo de aquí no me muevo. Joaquín. Ay, Blanca. No me gusta nada cuando están tan conversadoras. Tienen harto que hablar presa, ¿eh? Demasiado, diría yo. Demasiado, diría yo. Hola, para. Voy a empezar con la mostra de nuevo, queridí. Ya, por favor, chiquillas. Ya, ya, ya. Basta, basta. Basta, compañeras, por favor. ¿Por qué me aplauden tanto? ¿Acaso ustedes piensan que yo me siento muy orgullosa de lo que pasó? ¡No! 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 ¡No quiero más aplauso! Por favor. ¡Toc, toc! ¿Quién eres? ¡Ja, ja! Soy la lana o la compañerita. Me echan de menos porque yo a ustedes sí. Mucho. ¿Se puede saber dónde la tienen? Acá mismo, señor Mordones. ¿Y por qué tanto secreto? Es protocolo. Pero antes lo cada unió. Margo. trusts. Fíjole. Binafel. Moral. Binafel. Amor, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo nada?